¡Hola! Buenas y bienvenidos al Hearth of Warion 4 con nuestra campaña con Japón. Y bueno, en el capítulo anterior empezamos nuestra conquista de China. Vamos a empezar la invasión de China por el sur, por Cantón. Puede que sea una pequeña nación de un señor de la guerra que pueda parecer no muy grande en comparación con el resto de China, pero extrañamente la mayoría de minas de hierro, de cromo y de tusteno están ahí, están en la región de Cantón. De hecho, en esa zona hay casi más minas que en el resto de China. Y hemos decidido ir a por ellas lo antes posible. Después, más adelante, atacaremos al resto de China. Pero de momento vamos a centrarnos en esto. Y nada, estamos probando ya las primeras mecánicas de guerra, de combate, aquí con esta guerra. No es una guerra muy importante, pero es suficiente para ir viendo cómo funciona. Ya hemos visto cómo funcionan los dos desembarcos y, bueno, estamos aprendiendo cosillas poco a poco. Bien, hemos terminado otra investigación. Pues me voy a poner con esto, ¿esto qué es? La computadora. Sí, la voy a investigar. Vale, pues estamos a mitad del 38. Vale, vale, vale. Vale, pues quitemos pausa y vamos a ir viendo cómo hacemos las cosas. Aquí estamos un poco atascados. La verdad es que los chinos tienen bastantes tropas. Y por ello hemos decidido abrir un segundo frente aquí en el sur. Y hemos desembarcado en Nanjin. Y estas tropas vamos a enviarlas a que refuercen ese desembarco. Inicialmente estas tropas las quería enviar a que sean un tercero desembarco por esta zona, pero creo que con dos nos va a bastar. De hecho, ya vemos por aquí un movimiento de tropas. Parece que se han dado cuenta de que les hemos abierto ahí un frente que está yendo directo hacia su capital y que lo tienen que defender. No tienen más. Me encantaría hacerles un rodeo de alguna manera a alguno de sus ejércitos, pero hay muy poca zona para avanzar. Pero creo que ya estamos preparados para empezar a avanzar por aquí. Voy a esperar que esto... Vale, vamos a avanzar con todo. Bueno, vamos a dejar aquí una unidad. Y vamos a poner el ataque también por aquí. Vamos a ver si rompemos el frente en esta provincia. Llanos. Estaremos desde varios sitios. Lo único que nuestras tropas están un poco desorganizadas. Un poco o bastante. Nada, va a ser mejor esperar un poquito. Y lanzarnos adelante con más. Y aquí, si os fijáis, ¿veis una banderita con una hoz y un martillo? Pues bueno, es la bandera de la URSS. Bueno, aquí se ve más claro. No sé si lo veréis. Bueno, tapa ahí... El símbolo del combate tapa un poco la bandera. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la URSS ha enviado voluntarios... Bueno, voluntarios o una fuerza expedicionaria a apoyar a los chinos. Mucho cuidado con las fuerzas expedicionarias, que en números suficientes pueden hacer mucho daño. Bueno, pues por aquí que sigan... Sigan retirando tropas. Sí, señor. Vale, listo. Eh... Estos tienen que avanzar... Eh... lo antes posible. Bueno, estoy pensando... No nos dejan avanzar por aquí, avanzaremos por otros sitios. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a intentar... De hecho... Vamos a hacer un rodeo por aquí. Sí, puede ser. Vamos que... Tampoco tenemos unidades motorizadas. Y hacer un rodeo sin unidades motorizadas... Es... Es un dolor de cabeza, pero bueno, lo vamos a intentar. Vale, vamos a hacer. Estas unidades se tienen que mover rápido, se supone... Esperemos. Vale, aquí que van cogiendo fuerzas. Es que me están metiendo cada vez más tropas. Y hay cuatro... Fijaos, hay tres divisiones rusas. Y una de ellas motorizadas. Así que, cuando digo que tengáis cuidado con las fuerzas expedicionarias... Es por algo. Aquí... Eh... Ya son tres... Tres divisiones. Y seguro que vendrán más. Y... Aquí ya nos hemos hecho con algunas minas. Solo que creo que como estamos ocupando... Eh... No... No se produce todo lo que podríamos. Vale, lo primero que vamos a hacer con esto... Uy, nos van a intentar cortar el paso ahí. Uy, vale. Sí, nos han cortado el paso. Qué rápido han ido, por cierto. Vale, pues... Si no rompe... Ahí... Eh... Por aquí vamos a seguir esperando. Vamos a ver qué... Qué hace la guía. Vale. Vamos a atacar con todo. Hacer un rodeo y eliminar aquí cinco divisiones sería... Estaría muy bien. Y parece que lo vamos a conseguir. Vale, perfecto. Y sin unidades motorizadas. Vale. 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 Aquí se están moviendo... Parece que envían más tropas cada vez hacia este frente. Se están dando cuenta de que... Corren peligro. Estamos muy cerca de la capital. Y... Veamos... Eh... Vamos a desplegar también... Alguna unidad más. Pues... Mmm... Voy a producir también algo de... Sí, voy a producir... Eh... Seis... Seis divisiones más de... De marines. Estos los voy a enviar al frente directamente Vale, pues ahí los tenemos rodeados Perfecto, pues ahora que nos queda Vamos a atacar con todo Vale, aquí vamos a hacer una cosa Vamos a atacar de golpe Vale, puede que no salga bien De hecho vamos a hacer lo siguiente Realmente vamos a centrar el ataque Solo en un punto Vamos a hacer esto Que lo debía haber hecho antes Vamos a poner también desde aquí Y fijaos, la capital está ya ahí Además Cantón va a ser el último puerto Que van a tener Si conquistamos Cantón no podrán recibir ayuda del extranjero Y eso significará que no llegarán más tropas expedicionarias Expedicionarias Vale, nuevo enfoque terminado Vamos a seguir Expandir bases aéreas Vamos a por esto Innovaciones navales O a ver, a ver, a ver qué vamos a ir Vale, esto está muy bien Recuperación de división más 10 Eso es un montón Vale, pues vamos a investigar eso Eso dará mucha capacidad A nuestras Panterías Vale, perfecto Hemos ganado aquí Finalmente Batalla Pues bien, vamos a Avanzar por aquí Uy, parece que hasta se retiran La capital Creo que estamos ya Arrumbándoles el frente Sí, de hecho Podemos tomar la capital Pero eso no creo que significa Que se vayan a rendir Pero bueno, ya es un avance Muy importante Aquí lo malo es que No, no conseguimos Romperles del todo Y eso que estamos atacando en llano La verdad es que no sé Igual es que eso Que están mal suministradas Pero con este puerto Deberían estar bien suministrados No entiendo Puede que estén luchando tan mal Por los suministros Vale, esto no Esto lo acabo de descubrir Sinceramente Vale, aquí parece que es Todo el tipo de De movimientos Que puede hacer una división Sí, efectivamente Son un montón Ahora mismo están en lucha Cuerpo a cuerpo Que bueno, debe ser Una de las luchas más Más violentas Sin duda Vale, pues lo que vamos a hacer Es poner rumbo A esta ciudad Que creo que si cae Esa ciudad Y cae Cantón Ya sí que tendremos La guerra ganada Por esta región No creo que haya ninguna división No tendría sentido Desde un punto de vista Táctico Así que bueno Podemos Podemos atacar Por todo el frente Aquí nos siguen atacando Sin mucho éxito Por no decir Sin ninguno Vale Bien, bien Parece que No sé Veo que aquí falta ejército O me lo parece a mí Igual es porque hemos eliminado Ahora bastantes divisiones Ah mira Alguna cosa Estaría muy bien Vamos a usar por aquí Si conseguiremos Rodear este ejército También estaría muy bien Vale Por aquí sí que han puesto unidades Vale, vale, vale Pues esto Vale que Vamos a tener que ir Con más cuidado A ver Si lo podría ganar Vale Pues cuando capturemos El anjin Atacaremos esta división Desde este lado Y a ver Y a ver si los podemos Echar de ahí O igual les hacemos Un rodeo Ya veremos Tendría que haber Llegado aquí Sí, efectivamente Vale Estas tropas Nos hacen falta Podríamos seguir Supongo Displegando más cosas Pero bueno Que se estrenen bien Que tarden Lo que tengan Que tardar A ver ¿Cuántos camiones tenemos? Uy, tenemos Uf, tenemos Tres mil camiones Madre mía Pues entonces Vamos a hacer Algo de motorizada Sí, vamos a hacer Un poquito de motorizada Vamos a hacer Seis unidades Seis divisiones Por cierto Las divisiones Son muy pequeñas Son de 10.000 hombres Y ahí estamos mirando Y las divisiones Bueno, pueden ser De 10.000 hombres Pero 10.000 es el número mínimo Que suele tener una división Las divisiones Suelen tener entre 10.000 Y 30.000 hombres Según he leído Por Wikipedia Y por ahí Así que No sé si eso es Un fallo del juego Bueno Los juegos No son perfectos Vale, aquí ya estamos ganando Pues muy bien Pero cuidado Que a lo tanto ya es julio Se nos está haciendo Más larga esta guerra De lo que tenía planeado Y uno de los motivos Es esto Este avance de aquí Es extremadamente lento Y sigo sin saber Por qué Uy, bueno Nos vuelve a Faltar petróleo Pues entonces vamos a comprar Irán nos podría suministrar petróleo Vale, pues lo vamos a comprar a Irán A Persia Vamos Según tengo entendido Estos años todavía Se le llamaba Vulgarmente como Persia Aunque realmente Irán y Persia Actualmente Los dos nombres son correctos Vale Compañía de transmisión Esto es muy importante también Vale Vamos a probar Así Así Perfecto Pues así podremos hacer un rodeo en Nanjin En Nanjin Esto lo estoy llamando Nanjin Y no es Nanjin Madre mía Ah, encima se mete Vale, perfecto Vamos a intentar hacer una cosa muy loca Creo que si sale bien Podremos eliminar aquí otras Otras muchas divisiones Si vamos muy sobrados de tecnología No descarto investigar algo de tanques Y hacer alguna unidad de tanques Porque puede que nos vinieran muy bien Pero de momento Vamos a esperarnos A ver, por favor Ahí A ver si con Esto lo podemos aportear Antes de que lleguen refuerzos Vale, pues tenemos que aportear ahí Bien Estamos haciendo un avance Quizá un pelín lento Pero bueno Por esta zona imparable Lo que no entiendo es aquí Ah, mira Encima nos atacan Y no solo nos atacan Sino que Aquí nos están Cepillando Efectivamente Nos falta suministros ¿Cómo nos puede faltar suministros? No lo entiendo Si tenemos el puerto aquí Tenemos puerto Tenemos con Boris No entiendo No entiendo por qué Nos falta suministros Sinceramente No lo entiendo En fin Nos tenemos que retirar De esta provincia Ah, y aquí Hemos debido perder la batalla Bueno, no pasa nada Vamos a cancelar El movimiento De hecho Que prefiero rodearles Bien, pues aquí Vamos a hacer una bolsa Que es algo Muy bueno Nos está costando Pero lo vamos a conseguir Y ahí está Vale, perfecto Eh, perfecto Pues bueno Ahora sería cuestión De eliminar Las tropas Que han quedado aquí Sí, de hecho Podemos quedarnos quitos Que no creo que Esto, ¿dónde va? Vale, esto lo está controlando La IA Y no he dicho A la IA que controle eso Pero bueno Vale, y aquí Vamos a distribuir Esto un poquito mejor Para no volvernos Ahí va a tener una Una sorpresa Nos vamos a poner Un poco a la defensiva Aquí Vaya por Dios Tenemos problemas, eh Por los malditos recursos Que no llegan aquí Nos estamos metiendo En serios problemas De hecho De hecho, ahora mismo Si nos atacan aquí Y nos ganan Nos podrían ganar Me parece increíble Como nos puede estar pasando esto Pero no entiendo Por qué no nos llevan recursos Sigo sin entenderlo Ahí va A ver A ver, cómo se puede mover No sé muy bien Qué he hecho Sinceramente En fin Acabo de cometer Varios errores De De absoluto novato Pero bueno No pasa nada No pasa nada Cuidado Cuidado que esto no lo entiendo Pero Nos van a conseguir rodear A este paso, como nos tomen el puerto No lo entiendo, vamos a A enviar esto de emergencia Y esto también Y... Y algo estoy haciendo mal Algo con los suministros, porque esto no es ni... No tiene ni pies ni cabezas Pero el caso es que está ocurriendo Vamos a retirarnos aquí En fin, suerte tenemos tropas en Okinawa Relativamente cerca Esta división, no sé por qué hace lo que le da la gana La voy a meter aquí Vale, la pongan el mando que me la pongan No hace nada En fin, como veis Hay algunos, bueno, hay unos cuantos aspectos Que desde luego no controlo Muy bien Pero desde luego Esto de los refuerzos Ya os digo yo que no tiene sentido Por aquí viene nuestra salvación Vamos a retirarnos Esta división que hace A ver, elimina esto Vale, creo que la IA se ha puesto a hacer cosas Sin mi permiso Sí Bueno Los suministros no es el problema por esto Pero el... Lo de que se esté moviendo tropas solas Sí que es porque la IA se ha puesto a hacer cosas Sin que se lo diga Vale, aquí vamos a cesar el ataque Porque no estamos consiguiendo avances Y bueno, si acabamos con la bolsa Pues estaré contento Podría enviar más tropas Por supuesto Pero es que me parece Tan irrisorio Tener que enviar más tropas Tan de chiste De hecho, fijaos Es que no estamos teniendo que retirar No entiendo Os lo digo en serio Que no entiendo Por qué está pasando esto Si alguno de vosotros Está dando cuenta De que estoy haciendo un error Pues que me lo diga en los comentarios Los comentarios Vamos a atacar ya con todo Y vamos a dejarlos solos en esta ciudad En cambio, esta unidad está bien suministrada Aquí hay algunas unidades que están bien suministradas y otras no Estoy dándole vueltas a la cabeza que podría ser Pero la verdad es que no acabo de caer No acabo de caer Además esto no lo explica No me dice la razón En fin, creo que con esos refuerzos podemos estar tranquilos No nos van a aniquilar ningún ejército, eso espero Pero ha habido un momento un poco crítico De hecho nos han aniquilado una división de marines Por no tener suministros Vale, quietos ahí Vale, y desde aquí Vamos a atacar lo antes posible para que nadie Para que no puedan reforzarse Y en cuanto tenemos la capital Pues ya sería un avance importante Bien Voy a desplegar tropas Vale Y las voy a traer a este frente Que parece que va a ser más productivo 22 de agosto Hemos empezado a grabar Voy a mandar que produzcan más todavía Aquí va de pronto Saldrán los primeros motorizados Y Estamos haciendo Fabricas militares Alguna refinería Vale, muy bien Vale Os lo digo en serio No No he entendido eso Podría ser algo de petróleo Pero petróleo vamos bien Lo único que me falta es acero En fin No entiendo Ahí va Y aquí Esto es algo que me molesta bastante No hay la opción De De apoyar ataque Lo único que puedes hacer es atacar Y eso hace que Que se cometan fallos como el que acabo de hacer De Que realmente quieres apoyar el ataque a un punto Y Como realmente estás atacando Pues Pues al terminar la batalla te mueves ahí Y no quieres moverte Vale Pues vamos a seguir avanzando por aquí Y les vamos a hacer aquí Un Otro rodeo más Aquí por ejemplo Querría apoyar el ataque Pero De hecho lo he estado probando A ver si dándole a control o algo Estaba la opción Pero no Los que habréis jugado Al Hearth of Zion 2 Al pinchar en la Provincia para atacar Os salía un recuadro En el que elegíais la misión Que queríais hacer Y en el Hearth of Zion 3 No salía un recuadro Pero si le dabais directamente Atacabais Y si le dabais directamente Y a la vez a control Aporeabais ataque Que eso significa Atacar Pero sin que Te muevas a esa provincia Cuando acaba la batalla Y ahora Pues Espero que haya alguna manera De aporear ataque Pero desde luego No lo he encontrado Vale Por aquí vemos Más soviéticos Están llegando Cantón sigue estando Bastante defendida Me extraña Vamos a probar Atacar aquí Es que es en montaña Pero Eh Es un ministro bajo No entiendo por qué Bueno parece que Que las fratales Pueden ser favorables A nosotros Así que vamos a atacar Y Podemos desarrollar El caza pesado Vamos a investigar Algo de convoyes Es muy importante Que los tengamos Bien protegidos Ahora aquí Ya empezamos a perder Sé que es un ataque En montaña Pero Más que nada Por probar También sé Que están desorganizadas Pero Quiero probar Más que nada Lo de los suministros Es evidente Que están Sin suministros Curioso Vale y aquí Perfecto Están reforzando Cada vez más Este Este frente Por si les hacemos Un rodeo Irá la cosa Muy bien Estos que vengan Por aquí Porque A partir de ahora Vamos a tener que Empezar a avanzar Mucho Hacia Canton El acuerdo De Múnich Las exigencias Alemanas Sobre el territorio Fronterizo Checoslovaca De los sudestes El hogar De una gran Minoría Alemana Se han intensificado Recientemente Es decir Alemania está Pidiendo esas zonas En una cumbre Celebrada en Múnich Alemania Gran Bretaña Francia E Italia Intentaron encontrar Una solución Diplomática A la llamada Crisis De los sudetes Checoslova Que no fue invitada A participar A pesar de ser Realmente El protagonista Pero bueno Se alcanzó un acuerdo Por el que Alemania Se lesionaba Los sudetes Es decir La región Más Fronteriza Con Alemania Pero promete Y a cambio Los alemanes Prometen No buscar Más reclamaciones En Europa Hablando Ante una multitud En Londres El primer ministro Británico Chamberlain Dijo Mis buenos amigos Por segunda vez En nuestra historia Un primer ministro Ah bueno Vale Vale Que es la paz De nuestro tiempo Vale Así que no habrá La guerra es este año Ya lo veremos Bueno este año Seguramente no Pero más adelante Francia y Gran Bretaña Anuncian su alianza Francia ha apelado A los vínculos forjados Durante la gran guerra Y ha Ahí va Que se acabe Que troposa Y ha solicitado Una alianza formal Con Gran Bretaña Tras citar amenazas Sin especificar Contra la estabilidad De Europa El parlamento británico Ha aprobado Hoy su solicitud Y Francia Se ha unido A los aliados Vale Y acabamos Otro enfoque nacional Vale pues perfecto Ya llevamos media hora De capítulo Así que lo voy a dejar Por aquí Con ese avance Más complicado De lo que Inicialmente pensábamos En China Pero bueno Esto nos va a servir Un poco de entrenamiento Para que nos hagamos Una idea De que si esto Nos está costando China nos va a costar Más China Ahora no es Como en el juego I3 O en el juego I2 Tengo entendido Que también cuesta Más conquistarla Y eso unido A que es Mi primera partida Un poco más seria Pues va a hacer Que nos cueste mucho Pero también Lo va a hacer Más interesante La serie Así que Espero que os esté Gustando la serie Comentar cualquier cosa Como siempre Dejar un like Si os ha gustado Compartir Si os está gustando Mucho Y ayudáis así Al canal Y nos vemos En el próximo capítulo Venga pues Chao Chao